El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, recibía en el ayuntamiento al presidente mundial del Skal Club Internacional, Tony Boyle, con quien conversaba sobre diversos aspectos de la actualidad y comentaba los planes de expansión que en estos momentos protagoniza la mencionada organización en numerosos países del mundo. En su visita a Torremolinos, sede oficial del Skal Club Internacional de la Costa del Sol, el señor Boyle estuvo acompañado por el presidente de la organización en Málaga, Antonio Calvente, así como el expresidente mundial y vecino de Torremolinos, Antonio García del Valle, y la secretaria general del Skal Club Internacional de la Costa del Sol, Ivonne Mansell, con quienes el primer edil mantuvo una conversación en inglés durante la cual la máxima autoridad municipal valoró la labor social que realiza el Skal Club Internacional y recibió elogios por la evolución de Torremolinos, interesándose también por aspectos del actual funcionamiento del Skal Club Internacional, incluidos algunos detalles de la reciente visita de Tony Boyle a China, donde se sentaron las bases para la futura consolidación de los clubes Skal allí creados.